Épico, chicha de nuevo, nada épico. ¿Qué está, güey, eh? También se reconoce su participación en el pasado en nuestro país, siendo parte del gabinete ministerial del expresidente Pedro Aguirre Cerda, ejerciendo el cargo de ministro de transporte ante el respectivo gobierno. ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Quién hizo esto? ¿Me van a decir quién fue? Juanolfo, a inspectoría. Juanolfo, a inspectoría. ¡Ah, y hay otro! Roberto Espresso. Pasó meses fuera de las pistas por su... ¡Ay, es un Espresso! ¡Es un Suzuki Espresso! Pasó meses fuera de las pistas por su recuperación. Al ser dado de alta, uno de sus medicamentos recetados fue la Chiquitolina, la cual no le impidió volver a competir ganando el Grand Prix de Miami. Después de su participación en el World Grand Prix, ingresó a la escudería Veribix en la Fórmula 1. En la imagen se le ve compitiendo en el Grand Prix de Mónaco. En el anterior episodio, Roberto Espresso ganó la Copa Pistón, así calificando al World Grand Prix, compitiendo contra el Francesco Virgolini y el Rayo McQueen. Lo que no sabe es que su amigo delantero, Mauruti, era un espía internacional. Después de ganar la Copa Pistón, Roberto Espresso compite en las 500 millas de Indianápolis. Oye, ¿cuándo se va? Hoy traemos al Rayo el lanchador de Puerto Espresso. Bueno, muchas gracias por este homenaje. Muchísimas gracias.